Esta propuesta que se viene a la estación de Afe con un súper concierto de la Filarmónica con invitados especiales. Está Juanpi por ahí para contarnos todos los detalles. Juanpi, ¿dónde está en Afe? ¿Cómo andan, chicas? Buenas tardes. ¿Cómo estás? La Plaza Independencia. Estamos en la Plaza Independencia disfrutando de este solcito. Pero la verdad que es para invitarlos este jueves. Es entrada libre y gratuita en la estación de Afe, así como decían. Un espectáculo impresionante. Y ni más ni menos estamos con Ligia Amadío, la directora de la Filarmónica, para que nos cuente de qué va este espectáculo que se llama Ellas, en donde van a participar cuatro solistas muy reconocidas de nuestro país. Ligia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo bien. Buenas tardes, querido. Bueno, ya adelantando las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, vamos a hacer este espectáculo en homenaje a todas las mujeres, llamado Ellas, y vamos a tener cuatro realmente exponentes de la música popular uruguaya, que son Cristina Fernández, Maya Castro, Samantha Navarro y Mónica Navarro. Impresionante. Las cuatro, mucha fuerza las cuatro. Sí, cada una con un estilo completamente distinto una de la otra. Entonces es para todos los públicos. Qué lindo eso. ¿Y cómo va a ser el espectáculo? ¿Con qué nos van a sorprender? Primero cantan de manera, o sea, son solistas, después hay algún plus que las podamos ver en conjunto. ¿Cómo va a ser? Bueno, está la Filarmónica de Montevideo y nuestras solistas, cada una se van a presentar individualmente, cada una con sus músicas, algunas de sus composiciones, otras de, por ejemplo, Citarrosa, Diché, Polo Gardel y otros, sí. Y al final, claro, todas van a cantar juntas, como el big final, el gran final, y bueno, es esto. Qué lindo, Ligia. Y a ti te había tocado ya trabajar con dos de esas, por lo menos, ¿verdad? Sí, sí, con Samantha y con Mónica ya nos presentamos varias veces, trabajamos juntas. ¿Qué tal fue esa experiencia? Ah, maravillosa. Ellas son increíbles, muy simpáticas, muy dulces, y además profesionales increíbles. Qué lindo. Y bueno, ahora dos nuevas figuras con las cuales no habías trabajado. Sí, Maya Castro, bueno, yo misma las elegí como nuestras invitadas y admiro mucho su trabajo. Cristina, realmente una mujer increíble, una voz extraordinaria, Maya también. Así que las agregamos a nuestro grupo de grandes solistas. Qué bien, y aparte esto es importante, ¿no? Adelantando el Día de la Mujer, cuatro mujeres, y tú como directora también, como la primera mujer directora de la Orquesta Filarmónica, también eso es muy importante. Bueno, agradezco. Muchas gracias. Y digo, el escenario no es menor, ¿no? Estar en la estación de AFE, ese lugar, ¿cómo se presenta un espectáculo ahí? ¿Se puede ver la noche, las estrellas? Digo, ¿tiene como algo mágico también eso? Sí, totalmente. Solo de ir a ver el ambiente ya me sentí absolutamente fascinada. Imagina ahí con música en la noche, con toda esta gente. Va a ser maravilloso, sí. O sea, hay un plus, además de la música, hay el espectáculo de la arquitectura. Claro, sí, totalmente. Y además, digo, es recordar que esto es de manera gratis, entrada libre, se puede ir, esto va a ser a las 21 horas de este jueves 20, ¿verdad? Sí, exacto. Y también pedimos que, si pueden, traigan sillas, porque seguramente no habrá silla para todos. Perfecto. Así que, por favor, traigan sus sillas o sus almohadas y, bueno, vamos a divertirnos juntos esta noche. Está buenísimo, me parece un planazo. Aparte, la sillita de playa ya la tenés separada porque ya estás yendo a la playa, te volviste, no sé cuánto. No la guardes, quedátela, te la acercás hasta la estación de AFE y disfrutás de esta noche divina y espectacular con estas cinco mujeres, ellas, porque tú también sos una de ellas y, obviamente, el trabajo de toda la orquesta. Invitadísimos todos, ¿verdad? Gracias. Están todos invitados. Esperamos ustedes no se lo pierdan, por favor. Buenísimo, chicas. Muchas gracias. Yo voy a ir, no sé ustedes. ¿Vas a ir? Me encanta, promete. Sí, yo quiero ir. Cargate una sillita, además, por las dudas, así nos facilitas la vida. Ah, hay gente que se lleva picada, ¿se acuerdan de ese informe que vimos? El mate, la picada. Es buena esa, es muy buena. Es muy buena, claro, la gente se llevará, algunos se llevarán picada, el mate, algunos se... ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? Sí, es como un picnic. Claro. Me encantó. Un picnic en la estación de AFE, ¿qué más querés? Súper plan. Y un abriguito también le recomendamos porque está refrescando después de la lluvia de noche, así que para por lo menos no pasar con frío, tener un abriguito por ahí a mano. Gracias, Juanpi. Sin duda. Gracias a ustedes, chicas. Beso grande. Yo sigo acá disfrutando de este solcito con Ligia. Divino, gracias, una genialicia. Sí, la que se ve la plaza. Sí, explotaba la imagen, estaba pensando, ¿no? Con el sol y todo, la verdad, hermoso. Nos están llegando mensajes de todo, mensajes del amor, de la filosofía, del trabajo. Y me impresiona que mucha gente está muy contenta con su trabajo, al contrario de lo que hubiésemos presupuesto. Sí, acá señala igual de todas maneras, Marianela de Pando, dice que no está contenta con el trabajo, pero que por suerte lo tiene, aunque realmente es pesado. Hay mucha gente que agradece el hecho de tener la posibilidad de trabajar y tener un salario para poder mantenerse ella o su familia, ¿no? Y nos mandaron un mensaje también sobre la aceptación y sobre la frase de filosofía para todos. Aceptar lo que pasa cuando es malo es re difícil y eso sin lugar a dudas. Para mí la clave está en quién te esté ayudando, en quién te esté acompañando. En mi caso, cuando me pasó, hace una lista, pérdidas de embarazo, cáncer en la familia, todo se supera. Pero si no tenés a alguien que te dé para adelante, no es posible. Nos mandó Guillermina de Paysandú. Gracias. Lo importante es que te contengan. Mira, Charlie de la Unión dice que para él casi cree que el 90% de las personas no están satisfechas con su trabajo y que las que lo están, tarde o temprano, y nos hace un guiño, se terminan aburriendo o teniendo episodios de estrés frente a lo rutinario. La solución nos hace así. Y es verdad, a veces uno le gusta su trabajo, pero al tiempo cae en la rutina y quizá la solución sea encontrar recursos internos como para poder seguirse motivando con algo que uno sabe que le gusta. Pequeñas metas. Totalmente. Hola, yo estoy feliz con mi trabajo. Lo adoro y disfruto del vendo materiales odontológicos. Todo desde insumos hasta equipos. Hace 12 años que visito consultorios para la misma empresa. Había una persona que está muy copada, había otra también que trabajaba como maestra preescolar y creo que también es un trabajo muy vocacional. Si no te gustan los chiquitos, es muy difícil que puedas trabajar con alegría. Súper demandante el trabajo de maestra de preescolar y dicen que los chiquitos igual la llenan de energía y les dan esa alegría. Mirá, acá hay una profesora de filosofía, un saludo a Darío, dice mi falta de motivación es la cantidad de grupos que debo tener para mantener a mis hijas. Más de 250 alumnos. Claro, muchas veces el exceso de trabajo por problemas económicos hace que uno le deje de gustar hasta lo que le gusta. Sí, multiempleo. Porque es demasiado tiempo que estás en la tarea, querés ir a tu casa y no podés disfrutar de nada. Es como que se te va la vida de las manos cuando estás tan estresado. Totalmente. A nosotras estamos estresadas, estamos bien. A nosotras nos encanta nuestro trabajo. Tenemos la dicha de poder trabajar de lo que nos apasiona. No todo el mundo puede hacerlo, así que lo agradecemos a diario. ¿Y tenemos la compañía de la gente todas las tardes? Sí, somos unas bendecidas. Siempre lo decimos, no solo al aire, sino atrás de cámaras también, que nos sentimos muy afortunadas de que ustedes nos acompañen y hagan esto posible. Será hasta mañana entonces, porque como ya lo saben, tarde o temprano, ¡todo llega!